Esta semana iniciaron con los trabajos técnicos que buscan analizar el suelo para la construcción de nuevo paso vehicular sobre el río Zaino en el sector de Castelmare en Pital de San Carlos. Según los pobladores, las constantes crecidas del río han deteriorado considerablemente el paso vehicular, de ahí la urgencia de construir el puente. Las corrientes de agua son tan fuertes que en varias ocasiones toda la estructura ha sido levantada por el agua y arrastrada hasta 100 metros río abajo, quedando únicamente las bases y los bastiones pelados sin puente. Ya por dicha iniciaron los estudios técnicos de lo que será la pronta construcción este año del puente nuevo, que se ha gestionado a través de la administración municipal, muy bien direccionado por la unidad técnica de gestión vial, con recursos a través de la Comisión Nacional de Emergencias. El regidor sancarleño aseguró que la nueva estructura será más segura y duradera. Para los vecinos es muy importante porque ahora se va a construir un puente que tiene la longitud acondicionada y la altura para que ya las crecidas en invierno del río Zaino no sean un problema para que las comunidades y los vecinos queden incomunicados como ha sido durante muchos años. Según Arce, este paso vehicular en la ruta municipal 2-10-174, que une las comunidades de Castelmar y Los Almendros, es clave para unir a los distritos de Aguasarcas, Cutris y Pocosol. Acá desde la zona rural de Pital intercomunica en la parte rural del distrito de Cutris y también hacia Pocosol. Y muy valioso mencionar que también es el único acceso por la parte interna de Pital que intercomunica también la parte rural del distrito de Aguasarcas, acá por Los Almendros, Copesan Juan, Santa Fe, La Gloria. Además de los estudios del suelo, se trabajan en las curvas de niveles y los diseños del puente, el cual podría tener una longitud de más de 50 metros. Se espera que la construcción del puente inicie a mediados del 2023.